bueno gente bienvenidos a un tutorial esta vez estamos en el segundo mar ya comienzan los vídeos del segundo mar y como primera cosa muy importante que tenemos que hacer en el segundo mar es la misión de bartolo o bartilo o bartolomeo como le quieren decir esta misión se llama la misión del coliseo y pues ya la realicé pero debe explicar cómo se hace pero que nada tenemos que ser nivel 850 gente una vez que sea el nivel 850 más a venir aquí hablarás con martillo era que tienes que matar a 50 piratas de do flamingo así que bueno para que sepan están los piratas de do flamingo o el 4 están por acá tenemos todo esto todo esto están acá es de hecho creo que son de nivel los andermatón lo que sería de nivel de 175 tendrán que matar alrededor de 50 la misión es de la exactamente por una vez que terminemos de matarlo nos matamos y volvemos a hablar con martillo no una vez que volvemos con martillo nos dirá que ahora tenemos que matar al enemigo si no no una vez llegamos acá gente tendremos que matar ayer en es una pelea bastante sencilla tiene nomás dos habilidades creo que hace en el que impulsa para abajo y otra en el que pues va hacia ti así que bueno los estés en la fruta que estén yo en este caso tengo una así que ahora lo matamos una vez que lo matamos volvemos a la cafetería cafetería volveremos a hablar con bartolo y nos dirá que tenemos que ir a rescatar a los gladiadores son nuestros gladiadores irán estarán en el coliseo por esta mesa por eso también se llama misión del coliseo así que bueno vayamos hacia el coliseo gente que estará ubicado hacia la izquierda de la cafetería seguimos este caminito y aquí estará el coliseo entramos al coliseo y tenemos que ir a esa entrada de ahí abajo y vamos a esta entrada y veremos que hay como unos códigos estos barros que estarán cerrados y estarán estos iconitos lo que hay gente entonces tendremos que colocar un código pero cuál es el código bueno bastante sencillo se lo estoy dejando en la pantalla para que ustedes lo ven el código es la ye el infinito en la especie de por decirlo así lo tenemos la z si la encuentro está esta seta lo tenemos la m luego tenemos la efe luego la n y luego por último la ve y una vez que hagas esto se abrirá esto y no recuerdo si te deja hablar o no con ellos pero bueno y si no se completa con abriendo la puerta a la misión se vería completar una vez hablando compartirlo y para qué sirve esta misión gente pues tiene bastante importante ya que te va a permitir hablar con él con el alquimista además de que te va a dejar hablar con el manager además esta misión lo ocupa de realizar para poder entrar al tercer mar ya que el npc del tercer marción pero el tercer mar está ahí metido en el otro lado de la situación bueno gente con esto dejamos que ustedes de hoy les haya servido de algo bastante rápido es una misión bastante rápida y le recomiendo hacerla antes que pueda y bueno gente dejamos por aquí y pues bueno bye bye